¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy he decidido traeros mi rutina de maquillaje. No suelo llevar maquillaje diariamente, no me gusta sentir la cara muy pesada ni muy llena de productos, pero cuando me apetece maquillarme, esto es lo que hago. Perdón por esta cara, pero... ¡Se arreglará! ¡No os preocupéis! ¡Se arreglará! Así que si quieres ver cómo me maquillo, empecemos con el vídeo. ¡Ah, parezco una niña de 12 años! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! You can feed when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. You can feed when you go to church, when you go to church, when you go to church, when you go to church. You can feed when you go to church, when you go to church, when you go to church. You can feed when you go to church, when you go to church. What truth? That you are a slave. Gracias por ver el video. 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 Gracias.